Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia, en el programa Encuentro. Encuentro es un programa que se hace mensualmente, donde comparto con los lectores, ya sea experiencias, comentarios, reseñas, pero esta vez es algo fabuloso que les va a servir para todas las lecturas. Yo invité a la profesora Marlene Rosero, que ella es docente universitaria y de secundaria, pero además especialista en comprensión lectora. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Primero vamos a pasar el especial de ella. Después yo les voy a hablar brevemente de la novela, por si ustedes no la han leído. Ustedes van a presentarse, a hacer comentarios de lo que vieron, preguntas, y viene la participación de ustedes. La parte más importante, comprensión lectora y después ustedes. Al final, ustedes cierran con varios minutos de esa participación. Aquí yo les voy a presentar a la profesora Marlene Rosero. Respetados niños, adolescentes, personas, adultas, lectores, todos de manera general. Para mí la verdad es un placer y estoy muy, pero muy agradecida con la escritora panameña Rosemary Tapia, que me ha dado la oportunidad de explicar su excelente novela, Un grito desde el silencio, El oscuro abismo del bullying. La verdad que para mí es un honor grato explicar esta novela, haciéndoles aplicaciones de estrategias de lectura. ¿Y por qué hay estrategias de lectura? Porque muchas veces los niños, los adolescentes, inclusive los adultos, cuando leen, no entienden, no comprenden. Pero las estrategias, según expertos, dicen que las estrategias de lectura son atajos que ayudan a llegar a la comprensión de un texto cuando uno lo lee. Yo a continuación voy a presentarles solamente el primer capítulo de esta estupenda novela que tiene, pero muchas, muchas, muchas partes importantes para reflexionar. Y el tema del bullying es un tema de actualidad que nosotros estamos viviendo en los colegios y eso hay que ponerle un alto. Los docentes, los directivos, el grupo psicopedagógico que debe tener cada colegio, inclusive los compañeros que saben que a sus amiguitos los están acosando. Tratar de defenderlos y evitar, evitar la violencia en los colegios. ¿Eso quién lo puede hacer? Entre todos lo podemos hacer. Y si ustedes leen esta estupenda novela, ustedes van a llegar a la reflexión y van a llegar a la reflexión que llega Rosemary Tapia, la escritora, con este tema del bullying. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza para evitar este problema que agobia a nuestros jóvenes, a nuestros niños en los colegios. Yo voy a compartir pantalla con ustedes aquí y nos vamos a ir pues a lo que es el primer capítulo. Además el primer capítulo, imagínense ustedes si fuese más capítulos o la novela porque está súper interesante. En el primer capítulo de la novela, Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, nosotros podemos ver, allí entra de una vez en escena el problema que el niño lo golpean, pero él no quiere decir nada, pero él tiene unos amiguitos, que esos amiguitos, especialmente Nati, que es la amiguita más allegada a él. Nati sabe todo lo que está ocurriendo y Nati siempre está detrás de él para apoyarlo, para ayudarle. Pero aquí dice hallar la idea principal. La idea principal es una estrategia de comprensión y lectura que me educa. Y digo me educa porque es bien interesante la parte sin irme del tema, sin salirme del tema. Es bien interesante la parte de lo que me educa quiere a través del currículum, que los estudiantes tengan conocimiento de la comprensión de lectura. Cuando un estudiante sale, cuando un estudiante ya ha pasado primero, segundo, tercer grado, ya el estudiante debe de reconocer la idea principal y la secuencia del texto. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa segundo? De cuarto a sexto grado, ya él debe conocer aún más estrategias de comprensión de lectura. Cuando ese estudiante llega a lo que es la premedia mínimo, tiene que dominar, reconocer e identificar en un texto más de cinco estrategias de comprensión de lectura. Cuando ya ese estudiante sale de lo que es duodécimo que va a ingresar a la universidad, tiene que tener un poder analítico porque el mismo currículum lo dice. Y ahí nosotros los docentes tenemos que conocer las estrategias de lectura, tenemos que dominarlas para poder enseñárselas a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes sean exitosos y no pasen fracaso cuando ellos no entienden un texto. ¿Ve? Esta novela, la verdad que yo se la recomiendo desde primaria hasta chicos de duodécimo y por qué no de la universidad, los estudiantes de psicología, que la verdad que tengo una bonita experiencia de mis estudiantes de psicología que hicieron un tremendo análisis del bullying. Increíble con esta novela. Pero dice la primera estrategia de hallar la idea principal. La idea principal es una estrategia que dice que yo puedo encontrar la idea principal, imagínense, en el título, en la primera línea y en la última línea. Cuando yo no encuentro la idea principal, ni en el título, ni en la primera línea, ni en el medio, ni al final, entonces yo tengo que extraer. Yo tengo que tener una comprensión de lectura profunda para poderla extraer. Yo no tengo aquí, pues, mucho tiempo, pero aquí dice cuál es la idea principal de este párrafo. Ahí hay un párrafo donde dice, voy a leer solamente un pedacito aquí, dice, ¿dónde está Jorge? Ninguno de los estudiantes respondió a la pregunta de Juli, la profesora de español. Solo Nati levantó la vista mientras la profesora reiteraba la interrogación, la interrogante, ¿dónde estaba Jorge? Porque se había perdido, nadie lo veía, pero la maestra sospechaba, la maestra sabía que algo estaba pasando. Dice, ella sospechaba que Jorge había sido víctima, una vez más, de esos odiosos que lo acosaban constantemente. Entonces, viene la pregunta de cuál es la idea principal en este párrafo. La desaparición de Jorge, los acosadores, el acoso escolar. En este primer capítulo de esta novela, nosotros podemos ver la desaparición de Jorge. Jorge se nos ha desaparecido. La maestra está desesperada. Los compañeros guardan un silencio porque ellos saben dónde está Jorge y algunos saben qué fue lo que les sucedió. Así que vamos a ver qué va a pasar acá. Recordar hechos y detalles es otra estrategia de comprensión de lectura sumamente importante. Una vez yo encuentro la idea principal, dentro de esa idea principal, yo voy a encontrar esos hechos y detalles. Esos hechos y detalles me van a ayudar a mí a ver las realidades, los acontecimientos, los detalles, qué otros acontecimientos ocurrieron dentro de esa idea principal. ¿Qué utilizaron los acosadores para hacerle daño a Jorge? Dice, A, golpes, navajas, el orine de los acosadores, candelero, navaja y un reloj, golpes, botellas de sodas y sillas plásticas. Cuando ustedes leen este parrafito que está aquí, o el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que los acosadores utilizaron golpes, navajas y el orine de ellos. Miren hasta dónde llegó la maldad de estos muchachos. Dentro de otra estrategia de comprensión de lectura, hay una estrategia que se llama la secuencia. Toda historia, todo cuento y esta novela de Rosemary Tapia, nos lleva a nosotros a una secuencia, los acontecimientos, qué pasó primero, qué pasó segundo, luego qué pasó al final. La secuencia en un texto se da a veces en desorden y nosotros tenemos que ordenarla. Novelas, cuentos, todo se da en secuencia. Si está en desorden, nosotros lo ordenamos. Cuando uno ordena los enunciados de una novela, de un cuento, es porque uno tiene una comprensión profunda del texto que uno leyó. Uno es capaz de poderlo ordenar, aunque hay una parte que está ahí al final. Pero si uno tiene la comprensión, la fijación de la lectura, el entendimiento, uno lo puede hacer. Y esto no es nada del otro mundo. Dentro de lo que es la estrategia de comprender la secuencia, esta estrategia tiene algunos conectores que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Primero, segundo, por último. Y esos conectores, que son conectores de orden, me van a ayudar también a mí en la parte de la oralidad cuando digo una charla. Dice, las siguientes declaraciones describen algunos de los sucesos que indican este primer capítulo de la novela. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bule. Aquí están los acontecimientos. Están en desorden. Pero yo los ordené. Dice, el inspector llevó a Jorge a la enfermería. El inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino también lo orinaron. Nati. Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se lo llevaban. A la maestra le dio mucho dolor como encontró a Jorge. Entonces, los acontecimientos primeros serían uno. Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se llevaron a Jorge. El número dos, el inspector llevó a Jorge a la enfermería. El tres, a la maestra le dio mucho dolor como encontraron a Jorge. Y el cuatro, el inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino que también lo orinaron. Estos son los acontecimientos como se dan en la novela. Causa y efecto. Es una estrategia sumamente importante. Siempre hay una causa, siempre hay un efecto de algo que pasa, de algo que sucede. Si yo salgo a la calle y yo veo el día oscuro y yo no voy a llevar paraguas, ¿qué va a suceder? Me voy a mojar. Entonces, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Dice, ¿por qué Jorge no denunciaba a sus compañeros cuando lo molestaban ante la, ante la dirección? Porque él no iba a la dirección del plantel. Por miedo, por amor a sus compañeros, porque le gustaba que lo golpeara. No, por miedo, le tenía pánico, le tenía pánico. Pero aquí hay una parte. Le tenía pánico porque en su casa ese niño tenía problemas, tenía problemas. Entonces, lo importante que es la seguridad de la familia, lo importante que es el apoyo que el padre de familia tenga con su hijo, que hable con su hijo, que converse con su hijo y que nosotros los docentes también demos esa parte, esa milla extra, esa milla súper extra que siempre damos, pero aún la tenemos que dar más debido a la situación que nosotros vivimos en nuestro país. Siempre tenemos que hacer un alto en el salón de clase y hablarle a los estudiantes la problemática, la violencia y preguntar. ¿Hay alguien aquí que está molestando a uno con otro? ¿Saben que eso no se puede? Esto, lo otro. O sea, siempre conversar con el estudiante, siempre, porque esto nos va a ayudar a nosotros a hacer un alto, hacer un alto y siempre tener esos estudiantes, porque siempre en los salones hay estudiantes que se preocupan por los demás. Siempre ponerlos a ellos. ¿Pasó algo? Pues usted me dice cualquier cosa. O sea, uno está pendiente, pero ser constante para evitar estas problemáticas. El hogar, la escuela y la sociedad son armas poderosas para que nuestros jóvenes, nuestros niños salgan adelante en esta situación que nosotros estamos viviendo del bullying aquí en nuestro país. Dice, comparar y contrastar. ¿En qué se diferencia Jorge de Alberto? Aquí las dos, aquí hay dos respuestas que pueden, aquí hay dos enunciados que pueden ser correctos. Dice, Jorge es el acosado y Alberto es el acosador. ¿Sí? ¿En qué se diferencian ellos? Ellos se diferencian en eso. Pero ambos son maltratados. Hay una diferencia, pero hay una, hay una diferencia, pero hay algo donde ellos son iguales. Y aquí lo voy a explicar. Jorge tenía problema en su hogar. ¿Y qué pasa con los acosadores? El que lo acosaba, a Alberto, también su papá lo trataba mal. Y él quería venir a, como acosadores. Entonces, ver el problema de la familia es sumamente importante, sumamente importante. Ahora, gracias a Dios, ellos tenían una super maestra. Tenían una super maestra que estuvo pendiente. Sí, no mucho, pero yo digo que no mucho, sino es que hay situaciones que a veces a uno se le escapan de la mano. ¿Ve? Pero estaba pendiente la maestra. Pero el problema es el hogar. El fundamento de todo es el hogar. ¿Sí? En la escuela, claro, ayudamos, pero el hogar, los dos eran maltratados por sus padres. Hacer predicciones. Una predicción en un cuento es lo que yo supongo, pero no lo que yo supongo personal. Lo que yo supongo con base a lo que yo leí en el cuento. Eso es una predicción. ¿Qué habría hecho Jorge si se hubiese defendido en contra de sus acosadores? ¿Le hubiese seguido golpeando? ¿Los acosadores hubieran podido observar que Jorge no les tenía miedo porque Jorge se hubiera defendido? O probablemente los acosadores hubiesen seguido golpeándole. Allí la respuesta es los acosadores hubieran podido observar que Jorge no les tenía miedo. Pero como ese niño que ellos lo golpeaban, Jorge, tenía problemas de personalidad. ¿Ve? Tenía problemas de personalidad. Tenía problemas psicológicos. Tenía muchos problemas. No sabía cómo defenderse. A pesar de que tenía Nati y otros amiguitos ahí en el salón que sabían lo que estaba ocurriendo y que eran sus apoyos, pero más Nati. ¿Sí? Entonces, las predicciones, la estrategia de las predicciones, yo voy a ver las predicciones no propias mías, sino con base a lo que yo leí en la lectura. Allí era el significado de palabra por contexto. Esta es una estrategia que me va a ayudar a mí a encontrar el significado de la palabra, pero no un significado como un vocabulario. No, voy a esto. En esta estrategia, yo tengo que tener una comprensión profunda de lo que yo estoy leyendo, porque ahí va a estar el significado de la palabra. Sí, va a estar así, como quien dice, va a estar por allí, lo explican por acá, pero yo lo tengo, yo, si yo comprendo el texto, yo entendí el significado de esa palabra, porque por eso es que dice, ahí era el significado de palabra por contexto, por el contexto en el que yo estoy leyendo. Ante la ausencia de respuesta de sus alumnos, la profesora se alarmó. Era evidente que interpretaba, imperaba, perdón, un código de silencio entre los jóvenes. Esto es extraído del primer capítulo de la novela de la escritora panameña Rosmerita. En este extracto de la novela, ¿qué significa un código de silencio? Hablar cuando es necesario, hablar a solas para que la pena sea menos tiempo. No, un código del silencio quiere decir no hablar ni decir nada, silencio absoluto. Todos sabían lo que estaba sucediendo, todos, pero había un código del silencio. El código del silencio representa el miedo, ¿sí? Ese era el código de ellos del silencio. Si hablaban, los otros ya estaban ahí como para meterle su cascarazo, ¿sí? Para pegarle. Así que era un código del silencio que había allí. Sacar conclusiones y hacer inferencias. Cuando uno dice, bueno, vamos a sacar conclusiones y hacer inferencias. Inferir es extraer, extraer del texto, extraer información del texto. Según este capítulo 1 de la novela, Un grito desde el silencio del oscuro abismo del bullying, los lectores pueden concluir que Jorge murió de los golpes en este capítulo. Jorge se recuperó y enfrentó a los acosadores. No, Jorge fue encontrado en el baño del colegio todo golpeado. Esa es la conclusión cuando usted lee el primer capítulo. Distinguir entre hecho y opinión es una estrategia muy buena. Un hecho es algo real. Una opinión es algo subjetiva. Yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que a mí me encanta ir al parque. A mí no me gusta ir al cine, a mí me encanta ir al parque. Ese es subjetivo, esa es su opinión, porque yo puedo decir, a mí me encanta ir al cine y a mí no me gusta ir al parque, ¿sí? Es como las noticias del periódico. Muchas veces son subjetivas, muchas veces son reales. Hechos real, opinión subjetiva. ¿Qué enunciado establece un hecho en el capítulo uno? Probablemente A, Adalberto le pediría disculpas, Jorge. B, la maestra era muy bonita. Y C, el director del colegio actuó rápidamente en este caso de acoso escolar. Esa es la respuesta. Ese fue un hecho que se vio en esa novela. El director era muy activo, conocía la problemática, conocía los artículos, las leyes, todo y actuó rápidamente. Identificar el propósito del autor. Rosemary Tapia, en sus novelas siempre hay un propósito que ella nos dice, al final hay un mensaje en las novelas de Rosemary. Nos entretiene, nos informa, ¿sí? Vamos a ver cuál es el propósito de Rosemary Tapia en esta novela. Dice, identificar el propósito del autor. El autor escribió esta novela para, A, entretener a los lectores con una historia sobre acoso escolar. Eso no entretiene. Persuadir. Persuadir es convencer. Convencer a los lectores que los acosadores hay que hacerles un alto. Y C, informar sobre los diferentes tipos de acosos que existen en la actualidad. Esa es la respuesta. Porque en la novela de Rosemary, en uno de sus capítulos, nos dicen todos los tipos de bullying que hay. Ciberbullying nos habla que eso es lo que, lo que está que, guau, tómate una foto, la sube alguien, te hace un bullying. Todo el mundo lo ve en Panamá, ¿sí? Y se forma la risa, el relajo. Entonces, yo tengo que saber, yo tengo que conocer los diferentes tipos de bullying que hay. Y Rosemary Tapia, en esta estupenda novela, nos los explica. Al final, dice, resumir. ¿Qué enunciado resume mejor al capítulo número uno? A, los acontecimientos de acoso más vergonzosos que vivió Jorge de parte de sus compañeros. B, la labor de una maestra preocupada. Y C, la labor rápida del gabinete psicopedagógico que debe tener todos los colegios para enfrentar estos abusos. Claro, el colegio estaba súper preparado. El colegio tenía un gabinete psicopedagógico y ellos empezaron a actuar, los psicólogos a hacer examen para ver cuál era la problemática que había, tanto con el acosado como con el acosador. ¿Cuál era la problemática que había? Y se llegó, se tiene que llegar a una solución, porque nosotros tenemos que salvar a la juventud. Tenemos que salvar a esos niños, ¿sí? Porque el que acosa, el que pega, es porque tiene problemas. Pero para eso están los gabinetes psicopedagógicos, están los maestros, los profesores, y en su hogar hay que poner un alto y hay que ver cómo se hace para salir adelante, porque los niños y los jóvenes son el futuro. Y nuestra nación tiene que cambiar de una nación de violencia a una nación de no violencia, una nación donde haya un diálogo, donde los jóvenes, los niños tengan un pensamiento crítico y analicen las situaciones y no se vayan como quien dice a los puños, a los golpes. No, tenemos que hacer un alto. La comunicación, el diálogo son las armas más poderosas para ayudar a todo el mundo y a todas las personas a que lleguen a una solución de un problema, de un malentendido, ¿sí? De un malentendido. No irse a los golpes, sino más bien hablar primero. Yo hice un pequeño glosario donde puse código del silencio, abuso, anorexia, porque hay una de las chicas que suplía de anorexia, certeza, efectos psicológicos, manos temblorosas, abismo, acosadores, burla, acoso escolar. Esto, pues, ha sido así como algo bien breve, solamente del primer capítulo de esta estupenda novela que la escritora panameña Rosmery Tapia nos deja esta novela para que nosotros reflexionemos. Y ya le digo, esta novela no solamente es para niños, esta novela es para todo. Yo tuve la oportunidad, vuelvo y lo repito, que los estudiantes de la Universidad Latina, los de psicología, hace quizás unos tres años, cuatro años antes de la pandemia, ellos hicieron un tremendo análisis de esta novela y Rosmery, pues, nos acompañó. Así que yo les recomiendo esta novela a todos, que la lean, que conozcamos, porque Rosmery, además de ser una escritora, es una investigadora. Y ahí ella investiga los diferentes tipos de bullying y las causas y consecuencias. Y también hace algo muy importante que todo colegio debe tener. Hace un club contra el bullying. Así que la verdad que para mí ha sido un placer, pues, presentar de manera breve el primer capítulo, aplicándole estrategias de lectura, para, pues, que esto quede aquí en siembra de lectores. Que la verdad que la lectura es la única que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Y yo felicito a todos esos niños que se conectan cada sábado de cada mes. Ellos se conectan y están siempre pendientes a las personas, pues, adultas, a los jóvenes. Sigan, pues, apoyando a la escritora panameña Rosmery Tapia. Y la verdad que muy agradecida con usted, Rosmery, por la oportunidad, pues, que me ha dado, pues, de presentar, aplicar estrategias de comprensión de lectura a este primer capítulo. Así que estoy a la orden para ayudarla. Muchas gracias. Ustedes ahora pueden hacer algo bien importante. Van a la novela, aplicarles las estrategias de comprensión lectora. Si ustedes hacen eso, ustedes van a salir muy bien los exámenes con la profesora, porque ya comprendieron el texto. Y pueden hacer esto mismo en los diferentes textos de las materias. Ahora viene, presenta, dice en su nombre, el colegio, la profesora, que casi todo siempre es la profesora Yedmari Gaitán de Batista. Y ustedes van a hacer la pregunta o el comentar con un testimonio si le hicieron bullying. Vamos a ver, levanten la manito, los que quieren participar y desactivan el micrófono. Una vez que han terminado, entonces cierran el micrófono. Adelante. El bullying prospera porque muchas veces cuando alguien se burla de otro, ustedes lo celebran. Nunca ganes. La víctima de mañana eres tú. No crees que porque te reíste vas a ser amigo de ese perverso y no te va a hacer bullying a ti. No, que lo va a hacer. No permitan que eso suceda. Recuerden lo que decía Gandhi. No me preocupa la maldad de los perversos. Me preocupa la indiferencia de los buenos. No podemos permanecer indiferentes ante un niño que todo, que un grupo lo molesta. Ese niño puede pensar incluso en el suicidio. Eliminemos el bullying. Al final de la novela hacen una campaña de tolerancia y un comité anti-bullying. Haganlo en su colegio. Si en su colegio hay bullying, dígale a la maestra que mande un grito desde el silencio. Este video va a quedar grabado para que ustedes tomen nota de cuáles son las estrategias de la comprensión lectora. Vamos a ver si ahora van a hacer preguntas. Y si no quieren hacer preguntas, se presentan porque la maestra Jet Mari ve este video y se da cuenta quién está, quién no está. Así que, adelante. Aquí, Leonel, adelante. El tipo de bullying más peligroso. Todos los bullying son peligrosos. Pero el más peligroso de todos es aquel bullying que va a los golpes. Miren, yo supe de un caso de un niño que lo molestaban, lo molestaban, lo molestaban por años. De repente, él se aburrió, le dio un golpe al agresor, se fracturó el cráneo y quedó en la cárcel. Cuando ya el bullying llega a los golpes es un peligro, pero el acoso constante y la burla afectan psicológicamente. No dejan cicatrices en la piel, la dejan en el alma de ese niño y ese niño se vuelve silencioso, triste. No lo permitan. Hagamos una cruzada anti-bullying y no vamos a permitir. Por eso la novela se llama Un grito desde el silencio. Desde ese silencio tenemos que gritar, basta ya. No te lo vamos a permitir. Adelante, vamos a ver quién hace otra pregunta. Cristian, adelante. Una pregunta. Si algunas personas siguen dando caso de bullying, ¿algunos niños se pueden matar, suicidar, cualquiera medida? Sí, pueden tomar esa medida, que es lamentable. Pero no hay que dejar que se lleguen a los extremos. Cuando ustedes vean que repetidas veces están molestando a un compañero, díganselo a su maestra. Si la maestra está muy agobiada por el trabajo, vayan a la dirección y el niño que es víctima de bullying, hable con sus padres. No se quede callado. Vaya a donde su maestra, donde su consejera, donde el director y denuncie el bullying. No permitan el acoso. Adelante, la próxima pregunta. Ustedes todos son estudiantes. La profesora Yedmari Gaitán de Batista. Si hay algún otro estudiante, dice su maestra. Adelante. Adelante, Ana. Debemos defendernos a los agresores. Primero que nada, no demostrarle miedo. Eso es cuando un perro te va a morder. Si tú le demuestras miedo, la adrenalina se dispara. Primero no demostrarle miedo. Preguntarle por qué me estás acosando. No te lo voy a permitir. Voy a hablar con mi maestra. Así. Si el caso es más grave, dirección. Si es más grave, ministerio de educación. Entra de una vez el gabinete psicopedagógico. Ponen psicólogo tanto a la víctima como al agresor. Porque es muy posible que ese agresor haya sufrido violencia. Adelante. La próxima pregunta. Tienen que venir para que yo haga este esfuerzo. Miren, yo pudiera estar ahora acostada leyendo un libro. Tengo que hacer escenario. Tengo que contactar a la profesora. La profesora se desocupó. Caleb, adelante. Si a un niño le están haciendo bullying, pero este no quiere psicólogos ni hablar con nadie, ¿qué sería lo mejor? Bueno, primero que nada, tiene que hablar. Porque si no lo habla, nadie se entera que lo están acosando. Porque si él no habla, los compañeros dicen, ah, bueno, si él se lo aguanta, que se lo aguante. El niño tiene que hablar. Tiene que decírselo a sus padres. Los padres ir al colegio a hablar con la maestra, con el director. Y de una vez entra el gabinete psicopedagógico. Meduca tiene muy buen manejo del bullying. Lo que pasa es que se quedan callados. No se queden callados. Adelante. Vamos a ver aquí y ahora les cuento algo. Que a ver Andrés. Y después de Andrés les cuento algo. Andrés, dígame. Si pudiéramos ayudar al que está haciendo bullying para que no haga más bullying. Bueno, primero hay que ayudar a la víctima. Después hay que averiguar por qué ese niño está haciendo bullying. Pero eso le toca a los especialistas. Porque ese que está haciendo bullying, Si tú lo tratas de ayudar, te va a dar un trompón. Porque no toma conciencia de nada. Miren, yo les voy a contar algo. Cuando yo estaba en primaria, yo era una niña muy frágil. Delgadita. No tenía una estatura, sino más bien baja. Delgada, baja. Estaba enferma. Pero yo no me dejé hacer bullying nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el que se deja hacer bullying en la escuela, después le hacen bullying en el trabajo, Le hacen bullying en todas partes. Porque se acostumbró a ser una víctima. Y yo no lo permitía. Yo no lo permitía. Bajo ningún concepto. Gritaba, llamaba a la maestra, formaba. Y todo el mundo iba en ayuda mía. Porque yo no me quedaba callada. Y yo les voy a decir cómo surge esta novela. Yo vi que tres mayullones le pegaban a un pequeño, al más pequeño, en un bus. Y yo desde la acera le dije, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Se fueron. Los malos casi siempre son flojos. Y el niñito se arregló los lentes y me hizo así. Con qué tristeza. Me partió el corazón. Y yo dije, yo tengo que hacer una novela sobre bullying. Vamos a ver aquí quién tiene la mano levantada. Andrés. Si el que está recibiendo el bullying se quiere suicidar, ¿cómo lo podríamos ayudar? Nunca. Que no piense eso nunca. Tiene que pensar que hay muchas personas que lo aman. ¿Cómo le va a ocasionar semejante dolor a su mamá, a su papá? Cuando esto se puede resolver, dígaselo a la maestra, al director, llega el gabinete psicopedagógico. Primero tiene que leer la novela. Dígale al papá o a la mamá, cómprenme un grito desde el silencio porque me están haciendo bullying y yo quiero que ustedes también lean esta novela. Y entonces nunca pensar que el suicidio es una, es una respuesta. Ustedes saben la cantidad de gente que va a sufrir por ustedes. No, hay que tener valor en esta vida y levantarse y decir no te voy a permitir y voy, hablo con la maestra, con el director, llega, me educa con su psicólogo y no crean que ir al psicólogo es muy terrible. El psicólogo te ayuda a manejar tu dolor, a enfrentarte al agresor, a quitarte ese barniz de víctima, a decir de ahora en adelante no voy a permitir un abuso de nadie. Vamos a ver aquí, esto se puso buena hora. Kale y Cristian, uno a uno, uno primero y el otro después. Si el que está haciendo bullying también tiene problemas familiares en la casa, en el vecindario, con la otra y la está pasando muy mal y usted piensa suicidarle, ¿qué sería mejor? Desquitarse con otro. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscarle ayuda. La maestra, el director, me educa, le busca atención también a los agresores, pero eso no es justificación, porque yo tengo problemas, voy a arredentarla con el más débil, porque siempre se lo hacen al más débil. No se lo dan al más fuerte que le pueda un puñetazo, la violencia nunca es la respuesta. Ustedes vayan donde la maestra, hablen con la maestra, con la directora, que llamen al gabinete psicopedagógico y se resuelve. Ustedes verán en la novela la capacidad de perdón que tiene Jorge. Jorge ve a Adalberto en peligro y sale en su defensa y cuando Adalberto ve que él le amargó la vida por tanto tiempo y que Jorge arriesga su vida para defenderlo, él cambia para merecer la amistad de Jorge. Tienen que leer esta novela, díganle a la maestra que les mande esta novela y si no, léanla ustedes por su cuenta. No pueden, no pueden. Esto no puede ser que ustedes piensen que la vida no tiene sentido porque hay alguien que se los amarga y hay una persona que está marcado porque hay violencia en su casa y se va a desquitar a la escuela. Ninguna de estas situaciones se pueden permitir. Una pregunta, si el caso de Bruno se aumenta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vas a ir donde la maestra, vas a ir donde la directora. La directora llama al gabinete que gabinete psicopedagógico son psicólogos especialistas en violencia escolar. No puede agravarse después de eso. Y nunca vayan a dar un golpe porque les puede pasar lo del chico que ya les comenté y quedó él en la cárcel. Entonces es importante que tengan en mente que la violencia nunca es la respuesta. Ustedes van donde su maestra, van donde la directora. La directora llama a los representantes del gabinete psicopedagógico y se resuelve el problema. Al final de la novela hay un comité anti-bullying. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando ven que le están haciendo bullying a un compañero, reúnanse ustedes. Así como los malos se engavillan para hacer maldades, ustedes van a decir, ustedes no pueden hacerle bullying, acosar a nuestro compañero porque vamos a ir a la dirección. Y cuando son varios de una vez quedan, ¡Ay, yo no sabía que eso era bullying! Yo no sabía que eso era bullying. Por favor. Entonces es bien importante enfrentar eso. Y no crean que esto no tiene solución. Sí tiene solución. Todo en la vida tiene solución. Y ustedes no pueden, por una persona que los acuse, que la escuela se convierta en un infierno. Y a las chicas, sobre todo a las chicas, mucho cuidado con las fotos. No compartan fotos con cualquiera porque le hacen ciberbullying. No escriban mensajes comprometedores porque les hacen bullying. Y después todo el mundo se burla. Así es que maduren. El tiempo de la... Hay que actuar con responsabilidad. Vamos a ver aquí si hay alguien más levantando al Cristian. Ya nos tenemos cuatro minutos y ya terminamos. Pero ha sido muy bien, ya han participado muy bien y se lo voy a decir a la profesora Yedmari. Que participaron muy bien. Yo le mando el video ahora. Adelante. ¿Faltan algunos o ya nos despedimos? Bueno, vamos a la despedida. Jóvenes, díganle a sus compañeros que una vez al mes que les llega la invitación, que la profesora Yedmari les avise, avísenle a otros de otras maestras. Porque tienen que ser bastantes niños. Porque la escritora hace un gran esfuerzo. Tengo que hacer escenario. Tengo que, inclusive a veces, hacer invitaciones. Tengo que preparar el tema porque no crean que aunque uno haya leído la novela, tiene que preparar el tema. Y tengo ahora que editar el video. Todo esto tiene que ser con bastantes niños. No puede ser con poquitos niños porque después se suspende y no van a tener esta ventana de oportunidad para ustedes hablar con su escritora, hacerles preguntas y nunca piensen en tomar una medida drástica. Recuerden que el diálogo lo resuelve todo. Hablen con su padre, hablen con su maestra, con el director o la directora. Pero nunca, nunca vayan a tomar una medida drástica. Porque la vida es valiosa. Y ustedes tienen que vivir en el colegio con paz y alegría. Un fuerte abrazo y ya les avisaré para el próximo mes. Chao.